jones estrella lo más bello que tiene este país sobre los títulos carlos bueno sonia estrellas sobre cómo personas en tiktok ganan dinero haciendo transmisiones vídeos en vivo y vídeos con cosas infantiles ahí también metieron al medio a los npc de lo más probable vamos a verlo para que levantarse a las 5 de la mañana si usted puede ganarse su dinero diciendo maraca 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 sí o no papo maraca maraca no estudien mi mensaje es que no estudien no se preparen y que no trabajen tranquilos meneando las maracas dándose galleta en la cara con una voz infantil ustedes pueden lograr lo que ustedes quieran ese es mi mensaje del día de hoy lunes donde me estoy levantando sin quererme levantar después de haber hecho un un musical en santiago tener que haber venido ayer huyendo para hacer dos funciones ayer de mariposas te quedó de cenicienta bueno ahí está lo de lo cierto lo que dice claro la gente no quiere trabajar realmente hasta yo te jato de los npc esa gente que sale yo lo tengo no hay tíctor oye lo bloqueo la aplicación de ticto ha habido pisado para los niños tuvo que facebook youtube otra cosa hay reglas ahí tú tienes que hacer la cosa como es no está lo que era sí sí para que la gente entienda lo que n pc que son la gente que salen y si haciendo van a que me tienen mira los npc son en español un persona es un personaje no jugador eso viene desde el mundo de los videojuegos en el que exacto en el que tú hace que un avatar pues haga ciertas cosas con un comando por ejemplo de teclado o de o de control de juego exacto como forma así es entonces no he dicho no había no entendí es tuve por ejemplo el juego de mario que mario siempre va brincando bien la vacilación de esto es gente que imita esto de que invita a los muñequitos brinca brinca salta el ticto hay una ola nueva que sea que se ha generado y que lo está haciendo por dinero desde que mandándole rosita y eso y eso lo que sean por dinero y eso atención la mamá de camila y el papá tiene que quitarle eso camila que lo invitan exactamente entonces para decirle a la gente mira así como en todas redes sociales hay su cosa buena y su cosa es que de verdad no tienen ningún valor y esto es una de ellas intentó y en texto si uno busca y uno verdad para que algoritmo le salga bien hay mucho contenido muy bueno muy bonito que hasta te derrite el corazón de cosas bonitas de cosas chéveres entonces vamos a darle uso enfocado y enfocar las redes por ahí ahora la vergüenza más grande sólo sólo con mediante ahora llenándose de harina y huevo atención chanel y más tan vergüenza